Hola a todos, por medio de este vídeo es mi deseo saludar a los vecinos de Felipe Solá, localidad que hoy cumple 113 años de vida. Sabemos que la situación de pandemia nos ha imposibilitado llevar adelante un acto que propicie el encuentro, pero también nos unió más y ha potenciado nuestra sensibilidad hacia el otro. Como equipo municipal queremos aprovechar este espacio para agradecerles el trabajo que han efectuado a lo largo del 2020. Si bien fue un año que nos presentó desafíos y nos exigió acciones alternativas para poder llevar adelante las tareas cotidianas con el pertinente cuidado, es valorable el esfuerzo y la predisposición que han sembrado cada día. Es importante destacar que gracias a gestiones efectuadas en conjunto con la cooperativa eléctrica de esta localidad, el alumbrado público, tanto el mantenimiento como el cobro pasará a manos de la cooperativa eléctrica. Este importante hecho se suma a otro que mejorará la calidad de vida de los solenses, la obra de agua potable. Este último proyecto se presentó en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento bajo el programa Argentina HACE y consta de la red de agua potable y planta de tratamiento por un valor de 26 millones de pesos. Estos son proyectos que marcan los hitos de una comunidad que crece, se fortalece y avanza. Sabemos que el camino que queda por recorrer no es sencillo, pero confío en la tenacidad de todos. ¡Muy feliz aniversario, Felipe Solano!